Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Yasmin Hoy por fin les tengo el video donde les voy a estar dando mi reseña y también primeras impresiones sobre los productos de MAC con Selena, así es que obviamente yo estoy súper emocionada cuando les enseñé la foto por Instagram, estaba súper emocionada, grité cuando abrí el paquete no lo podía creer que yo había recibido los productos, pero honestamente estoy súper contenta yo amo a Selena, desde siempre he escuchado su música, crecí con ella, así es que para mí significa mucho esta colección no solamente porque es maquillaje, ¿verdad? pero porque es Selena, así es que obviamente ya no puedo esperar quiero enseñarles todos los productos, así es que bueno mis amores, si ustedes están interesadas en saber más sobre estos productos y cómo trabajan y si vale la pena comprarlos, solo sigan viendo Bueno, comenzando con los productos que yo tengo, tiene en la colección tres labiales pero yo solamente recibí dos, que uno se llama Dreaming of You, que es como un color vino rojo así como pueden ver, como el labial clásico que siempre ella tenía puesto y luego el otro que se llama Amor Prohibido, que es un color neutral, como un color cafecito pero luego el gloss que tengo aquí, que la verdad me encanta y estoy emocionada de usar se llama Bidi Bidi Bambam, que es una de mis canciones favoritas de ella y de hecho cada vez que estoy leyendo los nombres de los productos, como que quiero cantar pero bueno, este es su gloss y así es como se ve, se ve como rosita y súper brillosito y luego aquí tenemos la sombra, que vienen creo dos sombras, pero solamente yo recibí una y esta se llama Fotos y Recuerdos, que es un color como medio rosita, así como entre coral y ahorita se me quebró porque cuando traje los productos a mi casa uno de mis perros se lo comió, pero bueno, alcancé a salvarlo, así es que todavía se puede usar y luego el otro producto que tenemos aquí es como tipo bronceador con su rubor pero es más que nada un bronceador y este se llama Tecnocumbia y así es como se ve y por último, el último producto que tenemos aquí es un delineador en forma de líquido que obviamente también ella siempre usaba un delineador pero este se llama Boot Black, que siento que solamente es igual que el color que es igual que el delineador que MAC siempre tiene, solamente le agregaron el nombre y ya o sea, dijeron es parte de la colección así es que este es el único que siento que no tiene nada de chiste, ¿verdad? pero obviamente tuvieron que incluir algo de delinearte tus ojos porque obviamente ella siempre se delineaba sus ojos, así es que bueno, esos son los productos ahora vamos a platicar sobre el empaje porque obviamente está hermosisísimo pero es todo morado como pudieron ver, todos los productos vienen en su empaje así como color morado y tiene el nombre Selena, así en todos y la verdad esto me encanta, siento que se ve hermosísimo así como tenerlo decoración encima de tu vanidad pero por alguna razón, no sé por qué, siento que se siente un poquito muy plástico como que no es exactamente igual al empaje que siempre tiene MAC o sea, se siente un poquito más plástico cuando le pego a este se siente un poquito más durito y este se siente como un poco más vacío, como más delgadito, no sé a lo mejor es solamente en mi cabeza, pero sí he notado esa diferencia a lo mejor es porque como los pintaron estos morados a lo mejor tiene que ver algo ahí diferente pero ya de ahí está hermosísimo el empaje así es que a mí me encanta la verdad y yo sé que a muchas también de ustedes porque todas dijeron que es que bonito se miraba, ¿verdad? así es que bueno, esos son los productos y ese es el empaje y obviamente yo siento que se ve hermoso y creo que está perfecto pero ahora vamos a tratar todos los productos a ver cómo trabajan en el rostro así es que vamos a comenzar primero con el bronceador porque este es el que quiero usar primero y como les menciono, este se llama Tecnocumbia y el bronceador, el color se mira un poquito más oscuro de lo normal que yo uso pero vamos a ver cómo se aplica porque este es el único color que tienen y el rubor sí se mira un poquito menos cargado o sea, no se mira un color así muy que digamos de color o sea, está como un poquito neutral así es que vamos a ver cómo trabajan estos así es que voy a tomar un poquito del bronceador y honestamente me parte el corazón porque no quiero rindar el nombre pero bueno, vamos a intentarlo por lo visto solamente necesito un poquito para aplicar porque como pudieron ver ahorita con solamente ese poquito que tomé pum, luego luego se nota el color y luego tuve que aplicar un poquito arriba para quitar un poquito del producto de la brocha pero como pudieron ver con un poquito ya tienes para como quince todo pero sí, aún así siento que necesito difuminar esto porque se mira muy cargado pero bueno, vamos a aplicar un poquito aquí arribita o sea, ahora como pudieron ver obviamente me encanta más este lado de que este porque obviamente se mira demasiado cargado que tengo que difuminarlo porque híjoles, no, está muy cargado esto aquí o sea, como pueden ver obviamente en este lado se ve un poquito menos cargado porque pues obviamente yo no sabía pero al momento de aplicarlo mis primeras pensamientos era oh my god, se mira demasiado oscuro muy cargado y aparte de eso como que se miraba muy de polvo o sea, como que bien chalky no sé cómo se diga en español pero ya al difuminarlo se vio bien o sea, no era nada difícil difuminarlo porque obviamente ya he estado usando ya por varios meses los bronceadores de ellos pero se ve muy bien en el rostro pero ya de ahí sí me gusta pero no estoy tan acostumbrada a usar este tipo de colores para mi bronceador o contornear porque obviamente ustedes ya saben mis productos que uso son más cálidos más que nada porque tengo mi piel cálida pero ya de ahí sí se ve muy bien puedes usarlo para todos los días se puede usar solito como pueden ver y pues está bien así es que ahora vamos a intentar usar el rubor que obviamente ustedes ya como pueden ver el color no es algo que yo siempre uso en mis tutoriales es algo más bajito y no tiene brillo este es un rubor mate así es que vamos a ver cómo trabaja y a ver si me gusta pero voy a tomar poquito siento como que tengo que estar reaplicando y reaplicando el rubor porque siento que no se enseña nada de color el rubor como pudieron ver casi no se nota mucho y yo honestamente tuve que aplicarme demasiado rubor para poder ver por lo menos un poquito del color así que el rubor yo no soy tan emocionada de él porque pues como que no me gustó pero bueno así es como se ve el rubor y honestamente yo casi apenas lo puedo ver ahora nos vamos a mover a lo que es la sombra y como les había mencionado este se llama fotos y recuerdos y es un color rosita entre coral así que este simplemente lo voy a estar aplicando en todo mi párpado para ver cómo se enseña y cómo se aplica y qué tan pigmentoso es pero sí luego de ahí lo voy a difuminar y vamos a ver cómo trabaja al principio sí no se notaba mucho el color pero ya volviendo a reaplicar el color encima sí se va enseñando ya más el color a cómo se debe de ver así es que el color sí está hermosísimo y es muy fácil de aplicarlo no estoy viendo que se está cayendo la sombra o algo así es como se ve la sombra y honestamente sí sí me gusta pero voy a aplicarme la sombra en el otro ojo y luego darles mi reseña final de la sombra así es como ya se ve la sombra ya puesta obviamente es un acabado que le dicen satin que tiene un poquito de brillito y honestamente ya cuando te lo aplicas ya ni se ve el brillito que tiene porque obviamente en el empaje sí lo puedes ver pero ya cuando te lo aplicas más que nada se mira como una sombra mate no sé es muy difícil de explicarlo porque ya no se notan tanto los brillitos que tenía pero así es como se ve la sombra y honestamente yo sentía que iba a ser un poquito más pigmentosa pero tuve que reaplicar como otra vez el rubor así es que para mi gusto obviamente no es algo que yo compraría pero si te encanta el color esto es perfecto como para la primavera y está bonito el color no les miento está hermoso el color pero para mi gusto yo no lo compraría pero ahora nos vamos a hacer nuestro delineado de gato usando el producto de forma líquido honestamente yo nunca he estado sus productos de líquido para ser mi delineado de MAC así es que esto va a ser un poquito interesante vamos a ver cómo trabaja es un poquito difícil de hacer como la línea muy derechita sin tener los rasgos así como se puede ver pero voy a tratar de trabajar en secciones pequeñas a ver si lo puedo hacer más derechito así es como lo puedo hacer lo más mejor que se pueda ver pero no me gusta que no puedo hacerlo bien derechito o sea muy parejito así es que bueno lo vamos a dejar así hacer el otro ojo y luego movernos a los labios mientras se secan mis pestañas para ponérmelas ahorita les voy a dar mi reseña sobre el delineador así es que para mi obviamente fue un poquito difícil de aplicarlo como pudieron ver pero cada ojo es diferente o sea eso no significa que va a trabajar igual en ti a lo mejor sí, a lo mejor no pero esa fue mi experiencia en mi ojo de que no pudo hacerlo tan suavecito como yo quería pero esa fue mi experiencia con este delineador y así es que no lo vuelvo a usar ahora moviéndonos a los labios primero voy a aplicarme el producto que más me encantó de los labios así es que es ese el gloss así es que este como les digo se llama Bidi Bidi Bum Bum y está súper brillosito como pueden ver o sea está demasiado brillosito y es un color rosita así es que este lo voy a aplicar directamente así a mis labios sin nada así para ver cómo se ve y cómo trabaja así es que vamos a ver no sé si pueden ver pero los hace ver un poquito metálicos está bien bonito así es como se ve el gloss y honestamente me encanta está súper brillosito lo único malo es de que se siente muy pegajoso los labios o sea como que se siente muy cargado muy pesado y si se está pegando un poquito a la arira pero así es como se ve y honestamente se ve hermoso siento que iría muy bien con cualquier labial que tengas puesto aplícate esto no se nota rosita rosita o sea apenitas puedes ver el color rosita más que nada miras el brillo y qué tan glossy se mira así es que este definitivamente me encantó se me mira hermoso no es lo que lo mira ay no es lo único que no me gusta se me está juntando algo pero ahí de ahí está hermoso el color pero esos son mis pensamientos sobre este gloss pero obviamente si a ti no te gusta sentirlo súper cargado que tienes algo en tus labios este definitivamente no te va a gustar pero ya de ahí si te encanta el color y si te gustan los glosses bien brillositos este te va a encantar así es que este yo se los recomiendo porque honestamente a mí me encanta y siento que iría bien con cualquier labial y aún así solito solito se mira hermoso ya que me quité mi gloss puedo ver todavía un poquito los de los brillitos así es que solamente les quería mencionar eso también de que cuando ya te lo quites se va a enseñar los poquitos de brillitos que tenía pero sí yo lo puedo ver todavía pero bueno ahora moviéndonos a los labiales así que voy a empezar primero con este que es amor prohibido que obviamente es un color neutral en color cafecito pero con un poquito de rosita porque así es como se verá en el empaje así es que vamos a aplicarlo a los labios y a ver cómo se aplica y también cómo se ve el color así es que así es como se ve amor prohibido y honestamente está hermosísimo el color es un color obviamente como les decía neutral con un tono este cafecito entre rosita y honestamente se siente tan hidratante a los labios por el acabado de que es un glaze pero este sí así es como se ve el labial honestamente yo pensaba que no se iba a notar tanto el color pero ya puesto ya se puede ver muy bien el color así que este obviamente sí se los recomiendo siento que es un color neutral que puedes usar para todos tus días así es que este es amor prohibido ahora por el último color que tenemos aquí es este que es el color Dreaming of You que es otra canción tan hermosa de ella pero vamos a aplicar este labial que como pueden ver es como un color rojo vino así es que vamos a ver cómo aplica y también qué tan pigmentoso es oh my god así es como se ve el labial y honestamente me encanta el color siento que es esto como Selena que como que te grita Selena así es que es honestamente exactamente el color así como se enseña el tubo como pueden ver es exactamente el color y aunque diga que es mate no se siente así súper mate o sea es un como como les diría un mate muy cómodo porque no se siente tan seco ni nada así como sus otros labiales que son mates así es que este definitivamente es perfecto siento que este de veras tienen que comprarlo o sea si quieren comprar algo de la colección les recomiendo que compren este este es el que representa Selena y como que no sé se mira hermoso y es perfecto como para el otoño y también para las fiestas navideñas y todo lo demás así es que este definitivamente creo que fue algo que ya dije ya esto es todo de Selena y bueno mis amores ya con eso ya terminamos esta reseña y primeras impresiones de todos los productos que yo recibí de ellos así que ojalá les haya encantado el video y que les haya ayudado a poder decidir qué productos vale la pena comprar en mi opinión yo siento que los labiales o los productos de labios definitivamente son este algo que deben de comprar que yo siento que se van a arrepentir si no los compren porque honestamente este color está hermosísimo todavía no sé cómo se aplica el otro o cómo se enseña de color en los labios pero siento igual que sería un rojo bonito igual para tener ¿verdad? así es que definitivamente los labiales son un este son un sí pero el gloss igual este me encantó a mí en lo personal pero yo como les re menciono otra vez sí se siente muy cargado en los labios y si no te gusta ese tipo de glosses a lo mejor este no te va a gustar tanto pero ya el color y cómo se ve está hermoso y como les digo pueden usarlo encima de cualquier labial algo que definitivamente les digo que no lo compren es este delineador este siento que es igual exactamente como el delineador que tiene ya MAC solamente como les digo me ponieron el nombre de Selena y ya dijeron que es parte de la colección pero siento que es exactamente igual que los otros delineadores de MAC y no sé no siento que es algo necesario para comprar siento que pueden pasar en este y también otra cosa que pudieran pasar es en el bronceador con rubor este aunque está hermoso porque obviamente cómo se ve y quisieran tenerlo para tener el packaging pero honestamente siento que esto también es algo que pueden pasar pueden comprar otro de los bronceadores que tiene MAC más hermosos y los rubores por supuesto pueden comprar algo que de veras vale la pena que se note y que resalte en tus mejillas verdad así que este a lo mejor también es como algo que pueden pasar y por último la sombra no sé cómo se mira la otra sombra todavía o cómo se aplica o cómo se ve ya puesta pero esta sombra sí se ve hermosa o sea no es así algo súper fuerte de color o sea es algo muy suave perfecto para todos los días especialmente para la primavera pero no siento que es algo así que necesitas tener de la colección o sea yo siento que esta sombra ni representa mucho a Selena en mi opinión pero los labiales definitivamente eso sí así es que bueno mis amores eso es por último mi reseña de la colección ojalá les haya ayudado poder decidirse cuáles productos quisieran comprar o si ya quisieran todo déjenme saber en los comentarios qué productos a ustedes les gustaría comprar de la colección y bueno mis amores ya con eso muchas gracias por verme el día de hoy no se olviden suscribirse a mi canal así para que puedan ver mis videos en el futuro y con eso mis amores muchas gracias por verme el día de hoy como siempre las amo y las miro en el próximo video bye muau